En la tapalería 5 de Mayo nos encontramos en el centro de Pudas, número 43, Colonia César. Lo que venimos ofreciendo son básculas, bombas para toma de agua, también contamos los sistemas eléctricos, las nuevas aportaciones, lo que son para los servidores del municipio federal. Y ahora normalmente estamos observando también lo que son instalaciones de agua, los manejamos lo que es tubo plus, CPVC, tubo fondo y tubo sanitario, instalaciones eléctricas, también nos encontramos con lonas, manguera, mallas, diablos, herramientas para construcción, herramientas para plomería. Estamos con una gran gran instalación de herramientas y con una gran instalación. Ya ahorita nos ubicamos en el centro de Pudas.